Hola, ¿cómo están todas? Bienvenidas a este nuestro canal. Mi nombre es Guadalupe Balbuena. Hoy les traigo este maquillaje otoñal que la verdad todavía estamos disfrutando de este tiempo maravilloso que Dios nos da. Y bueno, yo les traigo este maquillaje. Vean qué hermoso se mira, qué hermoso luce incluso con nuestro gorrito cuando nos pongamos. Se ve súper bonito. Yo te invito a que veas este video hasta el final y me apoyes con un like y me dejes saber en los comentarios qué tal te ha parecido este maquillaje. Así que bueno, vamos, acompáñame, vamos a comenzar. Vamos a estar comenzando con hidratar nuestra piel, así que pues vamos a ponernos nuestra crema hidratante, cualquier cremita que tú utilices. Hoy me van a ver bastante colorida porque voy a estar utilizando colores muy, muy, muy de otoño porque les debo mucho esos maquillajes otoñales. Entonces me quiero poner al corriente, así que pues ya aplicamos nuestra crema hidratante. También voy a estar aplicando este primer de la marca Wet n Wild que la verdad me gusta mucho. Me ayuda mucho a controlar el exceso de grasa, especialmente en la zona T porque yo soy, mi cutis es graso. Entonces este me ha funcionado bastante bien, ya casi me lo terminé, vean. Y eso que supuestamente no me maquillo, yo la verdad casi no me maquillo, solamente lo uso para hacer los tutoriales de maquillaje. Pero cuando salgo o tengo una fiestecita, pues sí lo utilizo. Entonces vamos a dejar esto así y vamos a continuar con lo demás. Voy a estar dándole un poco de forma a mi ceja. De hecho mi ceja, vean, está súper negra, súper cargada, no tiene maquillaje ahora mismo. Así que solamente le voy a dar un retoque con esta paletita y voy a usar esta brochita. No es muy necesario que le ponga yo demasiado porque pues prácticamente mi ceja como que ya no necesita tanto retoque. Gracias a Dios y al serum que estoy utilizando, que ya les hice el video, que lo utilizo para las pestañas y también para las cejas. Así que bueno, voy a estar realizando las cejas rapidito y ahorita luego lo sigo viendo. Me voy a estar poniendo este corrector que es un tono más claro que mi piel. Ya ustedes saben que este pues lo utilizamos para aclarar nuestro párpado y en esta ocasión también para que nuestros colores de nuestro maquillaje pues pigmente, pigmente mucho, mucho mejor. Así que lo voy a estar difuminando con esta brochita. Vamos a difuminarlo muy, muy bien. Y también lo voy a pasar a sellar, pero lo voy a estar sellando detrás de cámara. En este maquillaje voy a estar utilizando varias paletitas. Entonces la primera que voy a estar utilizando es esta de Festival, que los colores son súper súper hermosos. Y como primer tono de transición voy a estar utilizando este amarillo. Así que lo voy a aplicar en los dos ojitos. Le voy a estar dando, la verdad sí quiero, mucha pigmentación en este maquillaje con estos colores. Entonces lo voy a estar aplicando bastante, bastante bien para que pigmente pues súper bien. Vean como ya apliqué ese color amarillo y se ve súper súper bonito. Ahora lo que voy a estar haciendo, voy a estar aplicando este color naranja aquí encima para darle pues un poco más de color. Y disculpen porque el tren va pasando, así que voy a cortar y ahorita les muestro. Vean como va quedando. El color amarillo se va quedando arribita y el color naranja se ve súper bonito. Perdón que no les grabé cuando lo puse porque iba pasando el tren y hacía mucho ruido. Voy a estar agarrando este otro color como un color rojo y también lo voy a estar aplicando en esta parte de esta esquina para darle un poco más de profundidad y también un poco más de color. ¿Pueden oír eso? ¡Un helicóptero! ¡Se le ocurre pasar ahora mismo! Pero bueno, vean, me está encantando el resultado. Ahora vamos a ver qué otro color le vamos a poner para darle ese toquecito. ¡Ay Dios mío! ¡Escuchan ese tren! ¡Anda pasando otra vez! ¡Ay, ay, ay! Ya que pasó el helicóptero y ya que pasó el tren y unos cuantos camiones que han hecho bastante ruido, voy a estar aplicando este color de la paletita Wet n Wild. Este color lo voy a estar aplicando en esta partecita de aquí. Así que mientras que no hay ruido, vamos a aprovechar porque ya ven cómo pasan los carros cuando uno se dedica a grabar. Cuando no es un carro es un helicóptero, cuando no es un helicóptero es el tren. El chiste es que siempre está haciendo ruido y ahorita ya se va a prender mi steam, la calefacción y también hace ruido. Voy a aplicar esto y ahorita las veo. Ok, así va quedando, vean, pero ¿qué creen? Le voy a estar dando un toquecito de verde, pero no sé qué verde, si este o este, así que voy a ver, a ver por cuál me decido. Pero vamos, de ti, Marin, de Dumping, güey, de Cuperma, de Titer, fue, yo no fui, fue, teté, pedale, pedale, que este mérito fue. Ok, vámonos con ese. Voy a aplicar este en esta partecita, déjenme pongo aquí mi paleta y agarro mi espejito y lo voy a estar aplicando en esta partecita, difuminándolo. Este maquillaje es otoñal, pero lleno de color. Y obviamente que no nos puede faltar el color café, así que voy a estar agarrando este de Wet n Wild y lo voy a estar aplicando en la esquinita de nuestro ojo. Solo para darle un poquitito de profundidad, no mucho, muy, muy poquitito. En la línea del agua voy a estar poniendo este delineador en tono negro. Para este maquillaje me hubiera gustado ponerle pestañas postizas, pero no tengo pegamento, así que solamente voy a estar utilizando estos dos rimels y pues a tratar de que la pestaña se nos vea bastante, bastante voluminosa. Me voy a ir a poner base, rubor, iluminador, un poquito de contorno y ya vengo, escojo el labial aquí con ustedes. Así que pues ahorita regreso. Del labial les voy a estar dando tres opciones. Yo no sé, como que los aretes los veo muy punk, ¿verdad? Megan, me cambio los aretes, ahorita voy a checar. Pero del labial les quiero dar tres opciones. Pueden utilizar un color nude, pueden utilizar un color pues más oscuro y también pueden utilizar un color naranja. En este caso no sé qué color ponerme, pero, 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 pues voy a tratar de ponerme este naranja a ver qué tal se mira. Así que ahorita les muestro. Y tarán, así quedó el resultado del maquillaje. La verdad cambié estos aretitos por un color como verdecito clarito para combinarlo con las flores, la blusita media anaranjada. Y bueno, este es el resultado. Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado, espero que se animen a, se atrevan a usar estos colores que la verdad se ven súper súper hermosos. A mí me encantó cómo quedó el maquillaje y eso que no le puse pestaña postiza, pero si le hubiera puesto pestaña postiza hubiera resaltado mucho más nuestros ojitos. Pero espero que te haya gustado y espero que, pues, el paso a paso te ayude. A ti si eres nueva en hacer maquillajes, no te preocupes que aquí aprendemos todas juntas. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.